En unos precisos instantes, en donde dos delincuentes ingresan a la barbería Latin Show, ubicado en el cruce de Canta Callao y Carlos Izaguirre, en San Martín de Porras. Ambos tienen los rostros descubiertos. Uno se queda revisando los bolsillos del barbero, mientras que el otro va con los clientes. Después, comienza a rebuscar a quien estaba siendo atendido. El barbero se dirige hasta los otros tres que estaban esperando su turno. El primer fascineroso, quien seguía con el barbero, le sustrae hasta las cadenas que tenía puesta. En menos de 40 segundos, los ladrones le robaron a Giancarlo Pérez Chávez alrededor de 400 soles. El dueño del negocio, muy mortificado por el asalto, denunció la ausencia de patrullaje de la policía y serenazgo del distrito. Lamentablemente, vivimos en un país donde no hay seguridad. ¿Pero los efectivos serenazgo del alcalde de Matos o del alcalde de San Martín? Nada, nadie se ha acercado hasta ahorita. Además del barbero, uno de los afectados es Luis Coquinche Chihuán, un diseñador gráfico que estaba colocando un banner promocional. Agotado por el calor, se sentó y a los minutos sucedió el robo. No ha demorado ni 10 minutos, entraron dos sujetos con fiarro, con pistola. Nos encañonaron, me llevaron mis teléfonos, me dieron 5.000 soles. A todo el personal que estaba trabajando, a toda la gente, los clientes que estaban ahí, nos robaron. Este no es el primer robo que sucede en este centro estético. Dos meses atrás fueron víctimas de otro hurto a mano armada, en donde se llevaron más de 2.000 soles. El dueño y su familia se dirigieron hasta la comisaría de Sol de Oro, en donde exigieron garantías para su vida, debido a que el auto de los sujetos han estado rondando, en señal de amenaza. Una víctima más de la violencia que se vive en las calles de nuestra capital.